Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan a través de PCC, el canal nuestro, el canal de nuestro municipio. Que el Señor bendiga nuestro municipio y lo bendiga sobreabundantemente. Ayer 21 de enero del 2013 hubo una reunión a la que asistió una comisión nutrida del municipio de Turbo, conformada por líderes, por concejales del municipio. Estuvo también presente el superintendente nacional, el doctor Gustavo Morales, superintendente nacional de salud. Y también estuvo la superintendente delegada para asuntos especiales. O sea, la que está pendiente en forma directa de la situación de la intervención forzosa del hospital Francisco Valderrama. También nos estuvo acompañando el doctor Miguel Ángel Bustos, el agente interventor del hospital Francisco Valderrama. Y el contralor de la gente, el de la intervención del hospital Francisco Valderrama. Fue una charla muy amable, muy cordial, muy respetuosa. De hecho, el mismo superintendente quedó sorprendido por la forma como se llevó toda la charla, todo el conversatorio. Él resaltaba, por ejemplo, el respeto con que se hablaba y con que se dirigía cada uno de los intervinientes a cualquier otra persona. También resaltaba que no conocía tanto detalle como lo conocíamos nosotros. Él se fascinaba por la técnica con que se manejó la reunión. De hecho, hasta ahora él se enteraba de cuál era la realidad puntual y detallada de la intervención del hospital Francisco Valderrama. Al final, después de cuatro horas de diálogo, de discusión, hubo unos compromisos por parte de la superintendencia y por parte de la comunidad. Se levantó un acta, de la cual fue firmada por los presentes, incluyendo el superintendente nacional de salud, la superintendente delegada para asuntos especiales y por todos los asistentes, todos los que asistimos. Y básicamente en el acta hubo cuatro puntos muy específicos. El primero es que el municipio de Turbo le presentó una propuesta a la superintendencia para levantar esta intervención. Y la propuesta involucraba una mesa de trabajo de la que harían parte el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Municipal de Salud de Turbo. Esa mesa se constituiría dentro de ocho días. O sea que a partir de los próximos ocho días empezaba a operar esa mesa que lo que busca es construir un plan de acción para ver cómo se recibe de nuevo el hospital. Cómo andaría de aquí en adelante el hospital. En ocho días, o sea el próximo lunes 28 de enero, de aquí al próximo lunes se define el tema de la continuidad del gerente. Y dentro de un mes, el 28 de febrero, en ese transcurso del tiempo desde ahora hasta el 28 de febrero, la mesa interinstitucional que se conformó es para definir cuál va a ser el futuro del hospital del municipio de Turbo. Para eso es la mesa interinstitucional. Ahora bien, se hizo uso de una ley que recientemente salió el 2 de enero. De hecho el superintendente decía, ustedes serían los primeros de utilizar el mecanismo de la nueva ley para salir de la intervención del hospital Francisco Valderrama. Dicho de otro modo, en el término de un mes ya el hospital Francisco Valderrama tiene definido cuál va a ser su futuro, que lo que espera la comunidad es que no sea la intervención. Porque es la voluntad del superintendente, es la voluntad del Ministerio de Salud, también la voluntad del Ministerio de Hacienda, acabar con la intervención del hospital. Es que ya cumplió su propósito, el propósito era recuperarlo financieramente, el otro era liquidarlo, pero como ya se recuperó financieramente, ya no hay necesidad ni de continuar con la recuperación financiera, ni de proceder a la liquidación. El hospital debe volver a manos del ente territorial. El segundo compromiso es que dentro de un mes, o sea, dentro del término de un mes, esa mesa publicaría cuáles son las decisiones que se tomarían a partir del tema de la intervención y a partir de la devolución del hospital al municipio de Turbo. Otro de los compromisos, ni más faltaba, era que la comunidad desalojaría el hospital a partir del 22. Después de que se le informaran oficialmente y de manera formal, cuál fue la conclusión a la que se llegó en esa mesa de diálogo de concertación amable en Medellín. Y el último compromiso fue que el hospital, que la gerencia del hospital, no tomaría ninguna clase de represalia en contra de trabajador, de empleado, de contratista, alguno que haya participado en esta jornada de protesta. La comisión fue clara cuando le pidió dos cosas específicas a la Supersalud. Uno, la más importante, la de fondo, era la que le devolviera el hospital, la que terminara la intervención por parte de la Supersalud inmediatamente. Ellos dijeron que la voluntad de ellos es devolverlo, solo que implica unos trámites al interior de la Superintendencia Nacional de Salud. Y es para eso, para lo cual, se conformó esa mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Supersalud y la Secretaría Municipal de Salud. La segunda petición, que fue muy enérgica, respetuosa, eso sí, fue que en vista de que el agente interventor, el doctor Miguel Ángel Bustos, había ya colisionado con la comunidad, había salido a los medios a enfrentarse a la comunidad, entonces que retirara inmediatamente y lo reemplazara al agente interventor, el doctor Miguel Ángel Bustos. También nos explicó el Superintendente que eso implicaba un trámite que le diéramos, cuando menos, ocho días, lo cual quedó en el acta. O sea que en ocho días, la Supersalud publicará la decisión relacionada con la continuidad del agente interventor, el doctor, específicamente, el doctor Miguel Ángel Bustos. Creo que fue una gestión importante de toda la comunidad, de la comisión que fue a representar a la comunidad, de la personera que estuvo como garante de que la gestión se hiciera dentro del marco de las normas y respetando los derechos de todas las personas. Hubo una gran voluntad, una gran actitud del Superintendente, una posición amable de parte del doctor Héctor, el encargado de la calidad de la salud del departamento y, en términos generales, todo fue conforme lo pedía la comunidad. Es de aplaudir, es de agradecerle a la comunidad, agradecerle a los medios de comunicación, agradecerle al Dios Todopoderoso, que es el que abre puertas y no permite cerrarlas, y el que cierra y no permite abrirlas. Doy gracias a todos, a todos los que se vincularon, y esto es una muestra de que nosotros podemos reclamar dentro del marco de la ley, podemos hacer reclamaciones con actividades pacíficas, conforme se llevó a cabo esta actividad desde el 28 de diciembre del 2012 hasta el 22 de enero del 2012, 26 días exactamente, por parte de la comunidad. Y que esto sirva de aprendizaje, de aprendizaje para toda la comunidad, que nosotros, si nos unimos, podemos garantizar de que no se nos lleven las instituciones, y seguramente habrá que tomar reacciones frente a actitudes de entidades del sector central. No es posible que se nos lleven nuestras entidades, que las liquiden, que se posesionen de ellas, y la comunidad nos quedemos de brazos cruzados. Hemos aprendido, la comunidad ha aprendido, el Consejo Municipal ha aprendido, los gremios ha aprendido, todos hemos aprendido de esta actividad para recuperar el hospital, porque si nos unimos, somos capaces de sacar adelante este municipio que nos duele a todos. Que el Señor nos bendiga, y bendiga sobreabundantemente nuestro territorio.